La selección salvadoreña de fútbol continúa con sus entrenamientos para dar lo mejor de sí en la cancha en su camino rumbo al Mundial. Antes de que dé inicio la tercera fase de las eliminatorias mundialistas, la azul participará en tres partidos amistosos a desarrollarse en Estados Unidos. El 23 de mayo se enfrentará a su similar de Nueva Zelanda en Houston, Texas. Luego medirá fuerzas ante Moldavia el 26 de mayo para terminar los encuentros amistosos el 2 de junio con la selección de Honduras en Washington, D.C. La selecta cuscatleca integra el grupo B en la tercera fase de las eliminatorias mundialistas donde competirán contra las selecciones de Costa Rica, México y Guyana. En ElSalvador.com, Denis Marquina.